En pura Querata como yo Te quiero amor Que me pregunto ¿Quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías Y me atabas a tu pie Con ramos de versos Escuchábamos caer Sobre los hechos decir Llegar a color a mí Tengo esa nostalgia De domingo por llamar De quitar la roca De oxidado carusel Ayala en mí Pobre de mí Yo te desnudaba Para ver cómo era el mar Llevarse enredar A mis deseos de volar Íbamos tan lejos Que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego Del amanecer Y se acostaba a tus pies Tengo esa nostalgia Tengo esa nostalgia De domingo por llover De quitar la roca De oxidado carusel Ayala en mí Ayala en mí Y se acostaba a tus pies De aquí Y te has dicho La noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!